¿Qué tal amigos y amigas del canal? Soy Álvaro y hoy os traigo el análisis del Qubot P40. ¡Adelante vídeo! Bueno, pues ya llevo una semanita utilizando el teléfono personal. Ojo, porque no suelo utilizar muchas gamas de entrada del teléfono personal. Y bueno, pues os puedo dar las primeras impresiones, bueno, las impresiones finales mejor dicho, de lo que me ha parecido este teléfono y luego al final responderé algunas preguntas que me dejasteis en la pestaña de comunidad. Lo primero, especificaciones técnicas. El teléfono lleva una pantalla de 6,2 pulgadas, tecnología IPS y resolución HD+. Todo esto va alimentado por el procesador Helio A22, un procesador de gama de entrada. Tiene 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Además, batería de 4200 mAh que me ha dado una autonomía de unas 5 horas y media, más o menos, entre 5 y 5 horas y media y tarda unas 2 horas en cargar. Y luego además, como dato también especial, pues lleva chip NFC, algo que no suele ser muy habitual en terminales que rondan los 90€. Bien, vamos al apartado estético. En la parte de la pantalla tiene arriba un notch en forma de tipo de gota de agua. Y como veis, tiene unos marcos bastante grandes, digamos, arriba y abajo. Las esquinas no me gustan como quedan porque el teléfono es muy rectangular, muy cuadrado. Y luego hace ese efecto redondeado con los marcos que hace que se vean más aún bajo mi punto de vista. En la parte derecha tenemos el botón de power y el botón de volumen más y volumen menos. En la parte izquierda no tenemos nada. En la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono y conector tipo C. Y en la parte superior tenemos el jack del 3.5. Y en la parte trasera tenemos la cámara cuádruple. Y como veis, no lleva sensor de huella dactilares porque carece de él. Y también tengo que decir que la carcasa trasera se quita y la batería es extraíble. Algo que tampoco suele ser muy habitual hoy en día. La parte trasera, bueno, no es falta decirlo, pero es de plástico. Este en concreto es el color verde. Y como veis es un verde mate con un acabado pues así como antiderlizante, ¿no? Es como mate pero antiderlizante. Pero se nota que es plástico, es evidente, no han querido disimular ese aspecto. El sistema operativo que nos trae el teléfono de fábrica es Android 10. Bien, bueno, voy a hablar un poquito de lo que es el comportamiento del sistema operativo. La verdad es que ha ido muy bien. No tiene huella dactilar como he dicho antes, pero sí tiene desbloqueo facial. Y desbloqueo facial, de momento, lo que lo he estado utilizando me ha ido muy bien. No lo suelo utilizar en ningún teléfono, pero es que a mí me da un poco por saco el tener que poner el pin cada vez que desbloqueo. Entonces en ese teléfono lo he usado ya de paso por lo he probado y decir que se comporta bastante bien. Si lo hacemos por la noche tenemos la opción de que nos ilumine la pantalla y también desbloquea bastante bien. En cuanto a los ajustes que tiene, pues bueno, son los básicos. Es un Android muy stock. No tiene ningún tipo de personalización, ni de gestos raros, ni nada por el estilo. Una cosa que no me ha gustado mucho, yo siempre lo utilizo según bien el fábrica, no pongo launcher exterior ni nada. Y es que el launcher principal, para sacar el cajón de aplicaciones hay que deslizar desde abajo hacia arriba. Pero también ese gesto saca la multitarea. Entonces, ¿qué pasa? Deslizamos de abajo para arriba y primero nos saca la multitarea y luego tenemos que sacar el cajón. Es como un... no se puede sacar el cajón sin sacar la multitarea. Yo por lo menos no lo he logrado. Y luego pues tiene el botón de atrás y ya está. Bueno, en ese aspecto ya os digo que se podría haber mejorado un poquito. En cuanto a la estabilidad del sistema, pues la verdad es que me ha ido muy bien. No he tenido ningún problema, ningún bug, ningún reinicio, ni nada por el estilo. El primer día, además, me llegó una OTA diciendo que arreglaba los bug fixes, que se llaman, ¿no? Arregla pues pequeños fallos que tampoco especificaba cuáles eran. La calidad de la pantalla, pues bueno, no hay nada que destacar. Es una pantalla HD+. El brillo es, bueno, normal tirando abajo cuando estamos en la calle. Se ve bien, pero también es cierto que notamos que echamos en falta esos nits, ¿no? Que estamos acostumbrados en otros teléfonos de esta misma gama. En cuanto a la resolución, pues bueno, los colores... La verdad es que la pantalla yo creo que es uno de los puntos más flojillos de este teléfono. Además, la respuesta táctil no es del todo muy buena. A la hora de describir sí que podemos escribir bien, rápido. Pero, por ejemplo, si intentamos hacer scroll y eso va muy lento, no responde el scroll con la velocidad a la que yo estoy acostumbrado en otros terminales. De hecho, paso el dedo y no hace un scroll rápido. Va como el movimiento, como si hiciera un movimiento mucho más corto del dedo. Hago un movimiento largo y es como si lo detectara cortito, entonces no hace el scroll rápido. En cuanto al sonido, pues bueno, tampoco hay nada que destacar. Llevo un altavoz, pues que el sonido suena muy metálico, muy... Si le damos mucho volumen, a lo mejor incluso llega a distorsionar. Yo creo que aquí es donde han empezado ya a recortar un poquito el gasto con lo que es la pantalla y también un poquito esos componentes que normalmente están un poco en segundo plano, pero que también los notamos. Ya os digo que en este caso el volumen no es muy alto del todo y además, pues bueno, tampoco es una gran cosa. En cuanto al rendimiento que me ha dado este Helio A22, pues bueno, es más o menos lo que me esperaba. Es un chip muy de gama de entrada. Yo creo que es uno de los más bajos que tiene ahora mismo MediaTek, la gama actual. Y bueno, pues ¿qué puedo decir? Pues para el día a día va bien el teléfono, se ha desenvuelto bien. De hecho ya lo he usado una semana y bueno. O sea, alguna vez que se nota un poco de agar al abrir una aplicación o al abrir varias, ¿no? Etcétera. La verdad es que luego se comporta bien. He podido jugar al Call of Duty. También es cierto que el Call of Duty a veces tiene como una pequeña bajada de frames o intenta cargar un disparo. Pero no es nada que te impida jugar con una fluidez que digas, o sea, no puedo jugar porque me ha jodido la partida. Se puede jugar perfectamente. Yo de hecho he jugado varias partidas y no he tenido ningún problema. El Brawl Star también lo mueve más o menos bien. Así que en ese aspecto yo creo que me ha sorprendido un poquito. Creía que iba a ir un poco peor y que no me iba a mover el Call of Duty. Pero sí, la verdad es que sí lo ha movido. Bien, vamos a llegar al apartado de las cámaras. Yo aquí me esperaba que iba a ser mejor porque llevaba unos sensores que me llamaban la atención, ¿no? Por ejemplo, el principal de la cámara trasera es el IMX486 y en su día no era un sensor malo. Entonces yo digo, voy a probarlo aquí. Y la verdad es que, todo hay que decirlo, de día me ha gustado como se ha comportado dentro de la gama de precios en la que estamos. Nunca olvidemos eso, ¿vale? No vamos a esperar una fotografía de un teléfono de 300 euros. Pero sí que es verdad que son fotografías totalmente aprovechables. Tiene una inteligente actividad que no estoy seguro si funciona, ¿no? Porque no sale arriba el cartelito típico, ¿no? De hemos detectado edificios o plantas o tal. No llega a salir. Pero bueno, aquí mientras hablo estoy poniendo las fotos para que vayáis viéndolas. Tiene un modo macro, una lente macro, que la verdad es que la calidad de la lente macro es un poco baja. He intentado hacer un par de fotografías y no le he visto realmente la utilidad a esa cámara. Prefiero hacerla con la lente normal, incluso hacer un poquito de zoom. Y queda mejor con más calidad que utilizar la propia lente macro. De noche, pues bueno, dentro de lo que cabe, dentro de la gama, son fotografías pues que evidentemente ya empieza a salir un poco de ruido. No se ven de todo nitidas, pero bueno, son fotografías también yo creo que aprovechables dentro de la gama en la que nos encontramos. Si llegamos al apartado del vídeo, pues bueno, aquí vídeo normal, tiene apenas estabilización. Y bueno, lo que sí tiene es autoenfoque, que digo, a ver si me llevo la sorpresa, porque siempre hay algunos teléfonos que no llegan a tener autoenfoque y este sí lo tiene. Y bueno, pues es... básicamente no me he encontrado ninguna sorpresa en el apartado fotográfico. Aunque sí es verdad que yo creo que rinde bastante bien para la gama en la que se encuentra el teléfono. Bueno, una prueba de grabación a 1080 con el QC40, no me espero gran cosa, pero bueno, a lo mejor no llevamos la sorpresa. Voy a probar en enfoque automático. Lo hace bien, no es de los más rápidos, pero bueno, por lo menos lo hace. Ya me he encontrado más de un teléfono que no lo hace. Muy bien. Hombre, la pantalla no se ve mal, lo único que la estabilización, pues bueno, ya sabemos. Y ahora una prueba de grabación con la cámara selfie. Y ya se ve un poquito peor que la trasera. Sobre todo el tema del rango dinámico. Se ve con las sombras muy oscuras, el sol me está dando de cara ahora mismo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Un video, grabación nocturna. Vamos a ver. Le cuesta un montón enfocar, como veis. Es como si se le fuera el enfoque. Hace como es. Bueno. Voy contando, zona oscura. Y bueno, aquí la verdad es que no se ve gran cosa. Queda como en la pantalla del móvil, por lo menos se ve como desenfocado. Apartado de conectividad, pues bueno, lleva el Wi-Fi dual, se conecta a las dos bandas. Y sobre todo, pues lo más importante de este teléfono, yo creo, es que incluya el chip NFC. Nada habitual en teléfonos de este rango de precios. Funciona bien, se puede pagar y bueno, tiene diferentes opciones, pero bueno, yo lo utilizo para pagar. Y no he tenido ningún problema. En cuanto al GPS, se ha funcionado bien, ¿vale? Alguno me preguntaba por ahí qué tal el GPS, el OmediaT, bueno, eso ya era cosa del pasado. Cuando me acuerdo cuando teníamos el 6580 y chip de esos, que la verdad es que iban bastante mal en el GPS. He tratado mucho en pillar la señal, pero bueno, yo creo que desde que he salido la gama Helio, no hay ningún problema. Y la verdad es que me ha posicionado correctamente en todo momento. El alcance del Wi-Fi, pues bueno, una rayita menos de lo que me suelen dar otros teléfonos. Y lo que es la cobertura, pues no tiene ningún problema. La misma cobertura que suelo tener con el resto de teléfonos. Y bueno, por dicho esto, voy con mis impresiones finales. Vale, es un teléfono que se encuentra entre 90 y 95 euros, dependiendo... Creo que es 87 si lo cogemos desde China. Y 95 si cogemos envío desde España, que aquí en la descripción os dejo el link porque podéis elegir envío desde cualquiera de los sitios. Yo recomiendo España, en total son 7 euros de diferencia. Y bueno, pues lo tenéis enseguida. Lo que pasa es que, bueno, como ya me habéis preguntado, ¿cuál es mejor, el A7 Pro o este? Yo, bajo mi punto de vista, está por encima del A7 Pro, sobre todo en pantalla, en fluidez, etc. Lo que pasa es que, bueno, por el precio de este, pues tenemos el A7 Pro de 64 GB y carecemos del NFC. Entonces, son unas cosas que tenéis que echar, poner un poco a la balanza. Que es lo que queréis, más almacenamiento NFC o le da igual y queréis más fluidez, mejor pantalla. Las cámaras yo creo que son un poquito mejores las del UMIDIGI también. Así que, bueno, eso os lo dejo a vosotros. Yo creo que es un teléfono, por dentro de lo que es la gama de entrada, no está mal por este precio. Y bueno, está bastante completo en lo que se refiere, por eso, a la memoria interna, a la memoria RAM, el chip NFC, etc. Entonces, ya queda en vuestras manos elegir un modelo o otro. Yo ya os he dicho cuál me quedaría y cuál prefiero bajo mi punto de vista. Así que, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego, amigos.